Bueno, Guillermo Miguel, a cargo del ENAPRO. Momentos importantes también en la gestión, comenzar a gestionar también y pensar el futuro de este puerto de Rosario. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Sí, la verdad que es una planificación que venimos haciendo desde hace un tiempo. Pudimos concretarla hoy presencialmente luego de la pandemia. Tenemos la posibilidad de hacerlo con los consultores por Consultant Rotterdam. Hemos tomado la decisión, todo el directorio, de contratar a esta consultora de experiencia internacional donde ha desarrollado, bueno, no solamente en Rotterdam, sino en otros puertos del mundo. Y este plan estratégico que venimos haciendo lo hicieron en Bahía Blanca, fue el primero de Hispanoamérica y el segundo va a ser el nuestro, el de ENAPRO, va a ser el segundo plan estratégico con esta planificación 2050 dentro de Hispanoamérica. Esto ha permitido también reunirse con sectores importantes que tienen que ver con Rosario, con el Gran Rosario, intendentes. Sí, bueno, toda esta serie de entrevistas en el día de ayer estuvieron muchas de las autoridades de la ciudad de Rosario, también estuvo las localidades, los municipios que tienen que ver y están vinculados al puerto, a la actividad portuaria, y muchísimos actores privados con empresas muy importantes de la región. Hoy nos visitó General Motors, la gente de Swift, de Terragene, muchas empresas. Estuvo el Secretario de Comercio Exterior, la Ministra de Medio Ambiente. Ahora en un ratito tengo una de las entrevistas con el Secretario de Industria de la provincia, la Presidenta del Consejo Municipal de Rosario, concejales que nos han visitado hace un rato. La verdad que tenemos toda esta interacción pública-privada y entidades intermedias haciendo esto en pos y en beneficio y proyectando futuro para Rosario y para este puerto y para la región. En lo cercano, en el corto plazo, uno que puede pensar, para este lugar que ustedes también han tomado como centro, que es la Fluvial, que seguramente tendrá un cambio en notorio en la presencia y la participación de ustedes. Mirá, principalmente recuperar lo que significa esto, una estación fluvial, la estación fluvial de pasajeros, como cualquier estación fluvial o estación aérea, dar justamente ese servicio y tratamos de no estar vinculados a la actividad de boliches bailables o otras cuestiones, porque la verdad es que yo poniéndome, yendo a Buquebus o cualquier otra terminal, nunca vi una actividad de una confitería bailable u otra cosa, sino una verdadera terminal de pasajeros. Y bueno, apuntamos a eso porque la razón de ser del ENAProcesa es lo que administra y debe ser ese el objetivo de lo que sea la nueva terminal fluvial de pasajeros. En contacto con esta gente que ha venido aquí, los consultores, representando a Holanda justamente, una empresa internacional muy importante, ¿qué viste en su visión, en lo que les pareció Rosario y objetivamente todavía, comenzando un trabajo, ¿qué piensan? Mirá, yo lo que estoy viendo, yo los veo sorprendidos en el río que tenemos, en esta autopista, que entran dólares y sale mercadería, sale cereal, para el resto del mundo, saber que desde Rosario salen para los cinco continentes, estamos llegando a todos los... Yo cuando veo que vamos a Angola, a lugares, a Marruecos, más allá de China, de India, Vietnam, ser el tercer exportador de la provincia de Santa Fe y tener vínculos desde estos puertos, realmente el potencial, y ellos, bueno, Holanda nos hablaban del ring, en el ring tienen semáforos para hacer la interacción de los buques, acá tenemos una vía navegable que tiene ciento... la vía troncal navegable, para diferenciar de lo que es el río con esa autopista que yo te decía, donde transitan los buques, de 116 metros, y ellos están acostumbrados, ven este potencial y realmente se entusiasman mucho, y creo que a nosotros, y nos transmiten ese entusiasmo a nosotros con todo esto, así que bueno, apostamos a eso. Guillermo Miguel, muchísimas gracias, y estaremos en contacto, contándole a la gente mucho más de esta transformación que van a hacer ustedes aquí en el ENAPRO. Muchísimas gracias.